¡Suscríbete! 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 Hay que bailarlo, así bonito, pura chulada Ay, la, 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 que cuando te oye cantar Se alegran los corazones y dan ganas de bailar Ya, la, 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 vine de Puerto Rico Y en un barco navegando, y en un barco navegando Y en un barco navegando, y en un barco navegando Y en un barco navegando, y en un barco navegando Música Con un pura chaparrito Con un pura chaparrito ¿Seguro? ¡So! Música Ay, la, la, la Esta penitencia me daba Que cantara el pantanguito Y hasta que yo me casara Ay, la, la, la En verdad no quieres creer Que mi corazón te ama Y que mi corazón te ama Y yo también, compadre Pero una chica Seguro que sí Ay, la, la, la Si me niegas el placer No tendrás la sangre humana Y ni el corazón de mujer Música Así bonito Y bailando Bien zapateado Complacido por el amigo Que vino a solicitar El pantanguito, compadre Ándale patado a mi gente Que les gustan los corridazos, compadre Saludos hasta Guatepango De parte